Ay... Ay... Ay, ¿quién te puso salón? ¿Qué poco te conocía? Ay, ¿quién te puso salón? ¿Quién te puso salón? Que poco te conocía Porque de quien dice el amor Se pierde, hay paja y tal había Tengo a mi primo como malo Por culpa de tu cara a la vaina Si yo no fuera a casa Contigo como mi amante Si yo no fuera a casa Contigo como mi amante Siempre que apuesto contigo Ahí me toca en mi camilla Siempre el amor alegra Me toca la bola negra Que yo me fui por otro mundo Contigo como mi amante Pues ya El amor alegra Ahí ¿Qué estás creado conmigo? ¿Qué estás creado conmigo? Y abajo ya no lo habrá la ley que no la sabe, que no la sabe, que no quiere y no está todo contigo porque tú eres mi compara y más bien amigo Y no te dedominame los tragos, te dedominame Yo sin duda mira, 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 mira que al hacerlo, cuando te derroto quiero Perdóname, yo sin duda mira, 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 mira